Regidores del Partido del Trabajo han manifestado ya la postura que tomarán en diversos temas que corresponden a la capital duranguense. Uno de ellos será el dar seguimiento y exigir una auditoría a fondo del manejo financiero que hizo José Ramón Enrique Serrera mientras estuvo al frente del Ayuntamiento de Durango. Muchos pendientes que la anterior administración pues deja como herencia a la presente administración municipal. Uno de ellos es que vamos a insistir y a exigir la auditoría para José Ramón Enríquez y de encontrarse responsabilidades en el quebranto financiero de Hacienda, pues haremos que se cumpla y se proceda legalmente. Otro pendiente que nos deja ya casi al final de su administración es la apertura de un restaurante que quedaba muy oculto ante la mayoría de los ciudadanos, pero que ya se cocinaba y cuando pensamos que ya no podía pasarnos nada más como duranguenses en manos de José Ramón Enríquez, aperturan un restaurante sin consultar a nadie de los ciudadanos, se derribaron varios árboles, se inicia pues un momento en el parque donde se vuelve a fraccionar, vuelve a quedar en manos de particulares. La regidora Ivonne Barbosa aseguró que también se opondrán a la continuidad de la obra para el puente a desnivel en el bulevar Francisco Villa. Iniciaremos también una lucha porque se cancele la construcción del puente en el bulevar Francisco Villa, esto ha sido algo pues polémico que se dio durante la administración pasada, ha habido pues organizaciones en apoyo a la ecología de nuestro amado Durango, vamos a ser promotores de que se respeten los derechos ciudadanos, de que se respete la ecología de nuestro Durango, yo creo que basta de decir de tantas construcciones que benefician a unos cuantos y perjudican a muchos. Informo para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.